de automaquillaje que tuvimos el día de ayer con nuestros patrocinadores oficiales Leonel Rodríguez y Julián Macías y a todo su equipo que lograron lucir más la belleza de las participantes en Leonel Alta Pelucaría y agradecemos infinitamente a quienes nos apoyaron en este reto ellos son Sele Shop y Chi Hair Care vamos a ver lo que se vivió durante este reto lo mejor de ustedes y el reto va a consistir en lo siguiente vamos a hacer un primer look natural como que salir para rápido en la mañana 20 minutos y la segunda parte del reto van a llevar ese maquillaje del día a la noche como si van a llevar vestidazo, corona, bien glam lo que vamos a revisar es el acabado para que sea bien hecho en el mejor tiempo posible primeros 20 minutos 5, 4 la corona de Miss México 2021 tenemos el top 5 del reto de automaquilaje la primera es Miss Guerrero la segunda es Miss Chihuahua Miss Honora Miss Sinaloa y Miss Michoacán la ganadora de este reto y ya estamos listos ¿te parece? ok, anunciamos juntos a la ganadora perfecto, la ganadora es Miss Sonora felicidades Miss Honora pasale Pásale tu pasarela espectacular gracias a nuestras personalidades correspondientes muy amables que nos vemos en el próximo video y ya está listos de reto de automátil y ya está listos de reto de automátil ¡hasta la ganadora! Gracias.